Vi desaparecer el cosmo No puede ser Shiro ¿También tú lo sentiste, Seiya? Sí, el cosmo de yoga se estrelló y se abrió su aurora Sí, y desapareció después de eso Eso significa que su vida se ha consumido en el fuego El cosmo de yoga ha desaparecido, al igual que el fuego en la tercera casa Mi ejecución aurora parece haber terminado contigo con su aire congelado Yoga, duerme en paz No pude cambiarte, mi plan no resultó Pero habrías muerto de cualquier forma de haber seguido adelante Probablemente esto fue mejor Porque no tuviste que morir dolorosamente Déjame sepultarte Es la única cosa que puedo hacer por ti Perdóname, caballero cristal, por haber tomado la vida de tu querido pupiro Yo no quería hacerlo Aunque ese era el destino Era muy cálido Demasiado humano Justo como tú Este ataúd de hielo nunca se derretirá No importa cuántos caballeros dorados traten de romperlo ¡Ya! Yoga, tu cuerpo va a permanecer como está, para siempre Aunque tu alma vaya al cielo, tu cuerpo permanecerá en esta casa de libre eternamente Adiós, yoga Adiós, caballero cristal Espero que me perdones algún día ¡Ja, ya, ya! ¡Ja, ya, ya, ya! ¡Ja, ya, ya! Suelta su canción, la canción de los errores. Caballeros del Zodiacos, contra las fuerzas demoniacas, guardan siempre su corazón, corraje para vencer.